¡Jugando y haciendo bromas con los juguetes Bluey! ¡No olvides darle like y suscribirte! Y ve el video hasta el final para ver la broma más épica de Bluey y Bingo. ¡Oye, Bluey! ¿Qué estás haciendo? Quiero hacerle una broma a mamá. ¿Quieres ayudarme? ¡Sí! Bien, toma el cojín de pedos y colócalo debajo del asiento. ¡Lo tengo! ¡Date prisa que viene mamá! ¡Tienes que esconderte detrás del sofá! ¡Lo hice! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Por fin algo de paz y tranquilidad! ¡Por fin puedo ver la tele sola! ¿Chicas? ¡Papá está en casa! ¡Sí! ¡Bluey, vamos a escondernos! ¡Qué bueno es estar en casa! ¡Me pregunto qué estarán haciendo las chicas! ¡Shh! ¡Ok, Bluey! ¡Ya viene! ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Tengo slime en la cara! ¡Me hicieron otra broma! ¡Chili, ayúdame! ¡No puedo ver nada! ¡Ayúdame! Bueno, que empiecen las bromas. ¡Oh! ¡Estamos aburridas! ¡Chicas! ¿No han hecho suficientes travesuras hoy? ¡No! ¿Por qué no salen a jugar a la casa del árbol? ¡La casa del árbol de Bluey! ¡Buena idea! ¡Vamos, Bingo! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Oh, no es justo! ¡Tú tienes las piernas más largas! ¡Vamos arriba a planear la broma más épica! ¡Tengo una mejor idea! ¡Hay orbes cayendo por todas partes! ¡Nos han engañado, Bingo! ¡Están lloviendo orbes! ¡Mira, Bluey! ¡Orbe tobogán! Bien, yo me tiraré por el tobogán primero. ¡Baja, Bingo! ¡Es muy suave! ¡Ahora es mi turno! ¡Sí! ¡Me encantan los orbes! ¡Me encantan! ¡Son muy suaves! ¡Ha sido divertido! ¡Bluey, Bingo, hora de la siesta! ¡No es la hora de la siesta! ¡Es el momento perfecto! ¡Están durmiendo! ¡Vamos por ellas! ¡Usemos un poco de crema! La vieja broma de la crema en la mano. ¡Cosquillitas! ¡Eso hace cosquillas! ¿Qué es esto? ¿Crema en la mano? ¡Oh! ¡Me encanta la crema! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, papá! ¡Es una forma increíble de despertarse! ¡Son los mejores! ¡Espera! ¡Bluey tiene crema en la mano! ¡Yo también quiero! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, chicas! ¡Voy por helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Mi auto! ¡Mi dulce auto! ¿Qué te han hecho? ¿Post-its? Al menos son creativos. ¿Quién va a limpiar esto? ¡Oh, galletas! ¡Oh, esta será la mejor broma de la historia! Voy a ser coronada como la reina de las bromas después de esta. Ok, me esconderé en la caja. ¡Papá! ¡Hay un paquete muy bonito! ¡Fuera! ¡Papá, vamos a verlo! ¿Para quién es, papá? Me pregunto de quién será. Dice que es para Bluey y Bingo. ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sorpresa! ¡Mamá nos ha hecho una broma con este spray! ¡Esto es genial! ¡Pero no puedo ver nada! ¡Oh, déjame ayudarte! ¡El mejor día de mi vida! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez, mamá! ¡Bien! ¡Hagámosle una broma a papá y mamá! ¡Esperen, chicas! ¡No, no, no! ¡Por favor, vuelvan! ¡Bandit, qué haríamos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Oh, Bandit! ¡Nuestra casa está llena de slime! ¡Es muy viscoso! ¡Oh, sí! ¡Es muy viscoso! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No puedo levantarme! ¡Es demasiado viscoso y resbaladizo! ¡Chicas! ¡Gracias por ver estas bromas con los juguetes Bluey! ¡Recuerda regalarnos un me gusta y suscribirte para ver más episodios de Bluey! ¡Gracias por vernos!